¿Podría estar la Nintendo Wii infravalorada? Saben, desde que me mudé no he dejado de jugar a la Nintendo Wii de mi novia, básicamente porque no tengo internet. Y he estado haciéndome desde entonces una pregunta, ¿Por qué hay tanta gente que pasa de esta consola? Bien, primero que nada, puntualicemos. Wii no tiene ni los mejores gráficos, ni las más llamativas exclusivas. Aunque esto último es debatible, digamos mejor que no tiene tantos exclusivos que sean tan vistosos para el ojo del espectador común. Pero sinceramente siento que hay algo que es digno de admirársele a esta consola. Es la única consola del mercado que realmente te invita a jugar y sentirte realmente parte del asunto. Sí, sé que existe para otras consolas el Kinect, pero es que ese es justamente el punto, que para otras empresas esto es un accesorio. En cambio, para el Wii es, en efecto, la experiencia de juego en cuestión y la consola en sí mismo. Esta consola tomó maniaturas de nosotros y las hizo reales. ¿O es que se nos olvida cuando en los juegos de carrera por inercia pura movíamos el control como si realmente esto fuese a mover el auto en el juego? Esta consola sinceramente nos invita a la interacción y a compartir, rescatando como valor nativo el jugar con los amigos. Y si bien sus juegos propios no son la octava maravilla, sí hay que aceptar que pueden llegar a ser entretenidos. Es curioso y triste a la vez el cómo esta consola parece haber llegado un par de generaciones tarde. Pues sí, a nivel de gráficos no puede competir ni por asomo contra Xbox ni contra PlayStation. Y hoy en día parece que la interacción y el compartir con los amigos está infravalorado, o dicho de otra forma, parece importar menos de lo que importaba antes. ¿Saben? Hace unos meses programamos una reunión en casa de un amigo y este nos proporcionó su PlayStation 3 en el cual jugamos Mortal Kombat. ¿Y saben algo? Estuvo bien, pero bien para los cuatro que estaban jugando. Para los demás era un poco... ¡Mieh! Sin embargo, cuando instalamos el Wii de otro amigo y pusimos el juego de Just Dance, la cosa cambió por completo. Ya no solo era la diversión para las cuatro personas que estaban jugando, sino que era una diversión total para jugadores y no jugadores, pues era divertidísimo ver lo que estaba pasando, jugases o no jugases. Siento que de verdad nos divertimos muchísimo y joder, cuán entretenido fue realmente pasar ese momento y compartir de esa manera. Era jugar todos juntos. Realmente jugar juntos. Es casi una pena que la Nintendo Wii sea por muchos tomada hasta como un chiste, pero por mi parte siento de verdad que esta consola merece más reconocimiento del que realmente tiene. Hay muchísimas cosas buenas en ella. Y aunque posiblemente dentro de muy poco desaparezca, y de hecho esa es la razón por la que hago este video, hay que por lo menos saber reconocer que logró hacer algo, al menos para aquellos que realmente hemos sabido apreciar su intento. Excepto esto. ¿Qué carajos, Wii? ¿Qué mierda? Por Dios santísimo. ¿Qué es esto? Hago un video para defenderte y me sales con tus mamadas. Mejor me voy a mi fucking PC. ¡Suscríbete al canal!